Ahora vamos a ver como se pone la imagen de fondo ¿Vale? Lo hemos puesto en el estilo de este archivo Y lo único que hay que hacer es poner background image y luego poner la url de la imagen ¿Vale? Las letras las hemos puesto blanque y el padding de 20 Con lo cual tenemos el archivo de fondo Luego lo que hicimos en clase, si os acordáis, era poner de fondo un elemento ¿Vale? ¿Qué cambiamos para poner de fondo un elemento? Pues en vez de ponerlo en el body, lo pusimos en el p Cada párrafo va a tener ese fondo Con lo que es cada párrafo el que tiene el fondo ¿Ok? Y no cada parte Luego Otra forma de poner el fondo es ponerlo en una zona de la página nada más No en todo Vamos a ver como se hace eso Lo único que tenemos que hacer es poner el fondo Pero le tenemos que decir que la queremos repetir en el eje X ¿Vale? Solo en el eje X O solo en el eje Y Con lo cual sale hacia abajo Este fondo obviamente con estas cositas está preparado a ponerlo en el eje X Con lo cual sale pues ahí arriba Luego también lo hemos puesto atado aquí Con un attachment Vamos a ver como se ve Como vemos el fondo está fijo ¿Vale? Muevo la página con el texto La foto no se va a mover Eso se consigue del siguiente modo Ponemos Que no se repita el fondo ¿Vale? Un tulipán en la foto Pero un attachment fixed Es decir que va a estar fijada la foto al fondo Y no se va a mover con el fondo ¿Vale? Luego también podemos ponerla en una posición determinada Que en el centro Arriba ¿Cómo? Pues solo tenemos que mirar El CSS Y vemos como ha puesto Background position No se repite Center top Center top pues en el centro Arriba ¿Más formas de ponerla? Vamos a ver como se ha puesto aquí ¿Vale? Para conseguir este efecto Que salga justo en el centro Dejando aquí un espacio Y un espacio Y a los lados un espacio Poniendo 50% 50% Eso quiere decir que Está en el 50% del centro de la página Tanto en horizontal Como en vertical ¿Vale? Y por último Un resumen del posicionamiento Yo puedo poner la posición Todo en la misma línea ¿Vale? Por ejemplo aquí le he dicho Que no lo repite Y lo ponga en el Parte superior derecha Si vemos la página ¿Vale? Me queda aquí Arriba derecha ¿Ok? Pues esto con respecto Al posicionamiento De las imágenes en CSS De las imágenes Gracias.